Comenzamos con una exclusiva, las primeras declaraciones de la joven que acusó a Roberto Tapia de violación. La chica que retiró la denuncia de abuso sexual a finales de febrero, rompió el silencio ante nuestras cámaras y explica por qué demandó a Roberto a pesar que ella dice que continúa enamorada de él. Vamos con Gino del Corte que tiene la exclusiva para ustedes. Dicen que la mentira dura hasta que la verdad llega. Después de varios meses, esta joven vuelve a sorprender a todos confesando que acusó a Roberto Tapia por despecho al sentirse traicionada. Y por eso ahora retiró las acusaciones en la misma procuraduría donde las formuló a principios de año. Yo iba con la intención de hundirlo. Yo quería que sintiera, aunque no le iba a sentir lo que yo estaba sintiendo en ese momento, ese dolor al saber que él tiene pareja y que tiene cuatro años con ella. La joven de 16 años hoy aprovecha las mismas cámaras de Al Rojo Vivo buscando limpiar la imagen del artista. Jamás me faltó el respeto. Él no hizo nada que yo no quisiera. Quería que fuera a la cárcel, pero no por la supuesta violación, sino por mi coraje. Ante cualquier especulación sobre si ella o su madre recibieron dinero a cambio de retirar la denuncia, se preocupa en aclarar. Se comentó mucho que nosotros queríamos dinero. Y no fue así, nunca fue así. Yo nada más quería vengarme. Quiero que quede clara una cosa, que mi mamá jamás me vendió, jamás recibí dinero, jamás estuve con él por interés. Sí, a través de un mensaje que nos envió por su celular, reconoce que hubo momentos íntimos con el artista, pero bajo su consentimiento. A pesar de yo saber que soy menor de edad, yo voy a ser de estar con Roberto, de tener relaciones sexuales con él. En un momento me forzó. ¿Qué le dirías a Roberto Tapia si ahorita lo tuvieras enfrente? Que me perdone, solo él sabe lo mucho que yo lo quiero. ¿En ese momento tú quisieras volver a tener noticias de Roberto? Pues sí, sí me gustaría. ¿Por qué? Porque lo sigo queriendo mucho. ¿O sea, todavía estás enamorada? Todavía. En su momento Roberto Tapia muy escuetamente se refirió a la denuncia realizada por la joven. Mi conciencia, como siempre lo he dicho, estaba súper tranquila. Yo sigo haciendo mis conciertos y seguimos, bendito Dios, todo bien, con la frente en alto, sin esconder nada. Desde Tijuana, Gino del Corte, Telemundo. Gracias, Gino, es realmente horrible que por despecho una jovencita ponga en riesgo la reputación de una persona. Eso que ella dice sentir por él no es amor, el amor no destruye. Y realmente si no es víctima de violación debería entonces dar la cara, no solo dar las declaraciones, sino pedir una disculpa abiertamente mostrando su rostro para que todo quede completamente claro. Novedades en el caso de José Emiliano Aguilar, el hijo de Pepe Aguilar, acusado de tráfico humano. Los cuatro ciudadanos chinos que fueron hallados en el maletero del carro de Emiliano, en ese cruce fronterizo de San Isidro, California, ya fueron deportados. El abogado de ellos cuatro dijo que si la Corte los requiere, ellos podrían regresar a Estados Unidos para testificar en el juicio de Emiliano. La fecha de ese juicio se va a determinar el próximo 15 de mayo. Dos policías en Michigan detuvieron a cinco menores a punta de pistola. Allí vieron a los muchachos de entre 12 y 14 años en el suelo por orden de los agentes que les rebuscaron los bolsillos y esposaron a dos de ellos. Después de varios minutos de detención, los policías no encontraron armas y determinaron que todo había sido un error. La policía se ha disculpado por el más rato que hizo pasar a los pequeñines. Yo nunca le he llevado fones a una mujer.